El allanamiento al apartamento y la oficina de Rudy Giuliani en Nueva York generó tensiones entre el presidente estadounidense Joe Biden y su antecesor Donald Trump. Ambos se acusaron mutuamente el jueves de politizar el Departamento de Justicia luego de que la Policía Federal confiscara varios dispositivos electrónicos en esas propiedades del exabogado personal de Trump el miércoles. Los fiscales federales investigan desde hace meses las actividades de cabildeo de Giuliani en Ucrania. Específicamente, se abogó no en favor de funcionarios y empresarios de ese país ante el gobierno de Trump en 2019 a cambio de pagos. Giuliani, un exfiscal general de 76 años, también se esforzó durante meses por hallar información en Ucrania que comprometiera al hijo de Biden, Hunter Biden, para descarrilar la campaña presidencial de su padre. Consultado sobre el allanamiento, Biden dijo que no estaba informado del caso ni sabía que tendría lugar. Pero aseguró que el gobierno de Trump politizó tanto el Departamento de Justicia que hizo que muchas personas renunciaran. Por su parte, Trump aseguró que su exabogado personal es un gran patriota y calificó de injusto el allanamiento. Giuliani no se ha pronunciado públicamente, pero el miércoles retuiteó un comunicado de su abogado Robert Costello, quien dijo que lo ocurrido es un ejemplo claro de doble estándar corrupto, y lamentó que no se investiguen con tanto ahínco las actividades de Ucrania de Hunter Biden. Giuliani no ha sido acusado formalmente por la Fiscalía, que tampoco se ha pronunciado oficialmente sobre la pesquisa.